A los hombres no nos gustan, a los hombres no nos gustan La mujer pega callos, si en la calle encuentran una Es que la mujer ajena tiene algo delicioso Tiene ritmo y gustadera, y hasta cocina sabroso Tiene ritmo y gustadera, y hasta cocina sabroso La de la casa se buena, pero no como la del otro Luis Vergara, el ingeniero que se incumpe Tú que es como la vecina, la de pa' aquí y la de frente No sale nada a vida, por lo bonito que tiene Tú que es como la vecina, la de pa' aquí y la de frente Tiene ritmo y gustadera la vida, por lo bonito que tiene Ay, échame una cachona, ay, échame la vaca Pa' atacarle unos mantazos, ay, échame la vaca Pa' ponerle la garrocha, ay, échame la vaca Tiro mira entre mis brazos, ay, échame la vaca 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 Esteban y Carmelina Los siglos de Justo Vaquero En el socorro Para que lo gocen Pablo, el Pinky Y Alvarito Hernández En Estados Unidos Los cachos están de moda Los cachos están de moda Todo el mundo lo comenta Y si no le para volar Viene otro y te lo pega Y que la mujer ajena Tiene algo delicioso Tiene rimbo y gotadera Y hasta cocina sabroso La de la casa sí es buena Pero no como la del otro La de la casa sí es buena Pero no como la del otro Para casi Misini La silla de un perro sinini Esa voz Porque es como la vecina La de Paquila de Frente Que nos arregla la vida Por lo bonito que tiene Porque es como la vecina La de Paquila de Frente Que nos arregla la vida Con lo bonito que tiene Ay, échame una cachona Ay, échame la pa' acá Pa' tacarle unos mantazos Ay, échame la pa' acá Pa' ponerle la garrocha Ay, échame la pa' acá Y échame la pa' acá Ay, échame la pa' acá Y échame la pa' acá Y échame la pa' Gracias por ver el video.